Eliminados de la Copa Agui, están en la cuarta floja en la liga, fracaso total en la Copa Sudamericana. El Deportivo Cali terminó perdiendo el global 3 goles por 2, a manos de Santa Fe. Los hinchas salieron bastante disgustados y adoloridos al finalizar el encuentro. A ver, háblenme pero de corazón, ¿qué siente por este equipo? Amor y pasión, pero necesitamos que ese entrenador te vaya, que se vaya, que si tiene vergüenza que se vaya mañana. Señor, es un miedoso, es un miedoso, ese Peluso es un miedoso, un miedoso, no hay de panada. Excepcionado este equipo, jugaron muy, el técnico es muy conservador, Peluso yo no sé qué le pasa, lo han conservado mucho tiempo. Tenía a Maneli en la banca, ¿por qué no lo metió desde un principio? ¿Por qué si Rivera jugó el partido pasado también, por qué no lo metió desde un principio? Peluso, ya ahora que vaya, amigo, usted no sabe confrontar un balón, huevo, 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 siempre huevo. Realmente yo creo que Peluso no hace, no manda pues a Palomeque a hacer unos errores de esos. La verdad yo creo que los dos goles son de Palomeque. Entonces a recomponer el próximo fin de semana, tenemos un partido y a recomponer para la liga. El domingo, si pierde el Cali en Bucaramanga, se va Peluso de aquí, se va, se va. Tiempo del hincha, realmente la gente del Cali esperaba algo mejor del equipo de hoy, más entrega, más pasión, más resultado. Hoy no tenemos nada, ni liga, ni suramericana, ni copa, no sé, el semestre se ha boletado, señor Peluso. ¡Duele, duele, 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 duele! ¡Esto es coge respeta, sangre de jugadores! Por lo dicho, no tenemos nada, no tenemos nada. Vinieron a poner ganas cuando entró Mandeli, ya para qué. Ahora de viejo, santa estarúo, con Mandeli en la banca, desde el principio tiene que meterlo. Un equipo que no tiene un volante de creación, un equipo que no tiene nada, mami, no hay nada. Entonces, merecíamos perder, porque Santa Fe fue más, los primeros 15 minutos de Santa Fe fue más. Hay que poner huevos, Cali, vea, todos los días, mami, hay que trabajar para venir acá, para que salgan con esa, no, Peluso, no más, no más, Peluso. Lo que podemos sentir hoy es una decepción absoluta por el rendimiento del equipo, por todo lo que hemos trabajado durante el semestre. O sea, la única oportunidad hoy es ganar el domingo en Bucaramanga. No más, ya no más, Peluso, ya no más, papi, no más, no más. No, Peluso, el planteamiento de Peluso, si Peluso cuando íbamos poniendo 2-0, replantea el partido tal como lo replanteó al final, a lo mejor había sido la suerte del Cali, pero Peluso es el gran responsable de que el Cali quede eliminado. Bueno, ya hay muy poco que decir de este Deportivo Cali, que no hayamos dicho ya en todo lo que fue la Liga y lo que fue la Copa. Hoy este resultado es un poquito más acorde a lo que ha sido el rendimiento del equipo en todo el año. Simplemente el equipo capitula en esta Copa Suramericana y lo más senado es que cuando el equipo merece o tiene que mostrar la categoría, no la muestra. Y Santa Fe se lo gana en lo de siempre, dos errores defensivos y son los jugadores del Deportivo Cali los que tienen que a usted darle la cara. Yo creo que es un tema grupal. Creo que para generar fútbol en un equipo se necesita de todo, no de unos cuantos. Y bueno, tampoco vamos a tapar el sol con una mano, ¿no? Nosotros no hemos sido el equipo gran generador de fútbol, es la verdad. Tenemos nuestras armas, a veces nos ha dado resultados, otras no. Y hoy fue una de esas noches que carecimos de fútbol de generación y al final por eso terminamos perdiendo. Sí, la verdad, muy tristes. Lo comentamos entre nosotros, era el partido del sueño, del semestre. Lastimosamente no estuvimos a la altura porque hoy era un partido trascendental para nosotros y bueno, no se pudo lograr el sueño que todos queríamos. ¿Qué mensaje se le puede dar al hincha que se le pedía que acompañara hoy lleno de las gradas de Palma Seca y se va bastante triste? Es muy difícil, es muy difícil. La verdad que estábamos todos tristes, ¿no? Estamos todos tristes porque teníamos la ilusión de jugar una semifinal que hace mucho el Cali no jugaba y nada. Ahora tenemos que pensar en buscar a Manga. Hay maneras de perder y definitivamente al equipo hoy le costó mucho reponerse como todo el año a los marcadores adversos. El equipo pedía que la hinchada acompañara a la junta directiva del cuerpo técnico. Hoy esta hinchada copó Palma Seca pero el equipo no respondió en la cancha, no le mostró una actitud y se cayó el telón de la Copa Suramericana que era lo único que protegía al técnico Peluso. Ahora solamente le queda la liga y va a ser muy complicado que pueda entrar. El presidente del Deportivo Cali habla de que quiere hacer un proceso con Peluso pero me parece que un técnico que fracasa con semejante nómina que tiene el Deportivo Cali no debería seguir en la institución. Soy Juan C. Cortés y esto es Tiempo del Hincha.